¡Hola! Bienvenidos al canal, en este vídeo va sobre Bullet Journal, en él veremos la temática de julio y bueno, es una temática del mar, marinera, o sea, veréis la portada, calendario y la organización semanal y espero que os guste y comenzamos ya. Bueno, pues vamos a por la portada, para ello voy a utilizar acuarelas, aunque con cuidado porque no es papel específico para ello, pero me funciona bastante bien. Para el mar voy a hacer líneas súper marcadas con diferentes azules y también utilizaré blanco, aunque en la acuarela se supone que tienes que utilizar el blanco de la página. Para el título, rotuladores del Lidl, bien marcadito julio y se acabó. Siguiente página, el calendario mensual bien grandote, procurando que todos los cuadraditos sean iguales. También he dejado un mini espacio para poner los números. Para el título sigo con los azules, primero el clarito y luego lo oscuro. Hago un mini degradado y luego utilizo otra vez el clarito para difuminar la línea que los une. Con el boli pilo 0,5 escribo julio y lo perfilo un poco con el gris. Sigo decorando el calendario y utilizo los diferentes azules para hacer rayitas a los cuadraditos que me han sobrado. Ahora con un papel decorativo intento hacer unas especies de algas con las tijeras recortando ahí los recovecos. Es una idea bastante sencilla de hacer y queda curioso. Luego simplemente lo pego con pegamento y listo. Para terminar del todo la página, dibujo unas poquitas de algas así de colores, verdes, morados. Y ya parece otra cosa. También hago esos churritos de por ahí, que no sé lo que parecen, pero bueno, ahí están. Y unas burbujitas así con un boli azul. Cambiamos de página y empiezo a hacer cuadraditos para el organizador semanal. Como esta semana, pues la primera, vamos, tiene cuatro días, pues cuatro cajitas. Ahora le empiezo a hacer circulitos con azul también, por si no ha quedado claro que este mes va de azules. Luego hago el banner, así el título para poner primera semana. Utilizo el marcador blanco para que se note bien el título. Luego un par de circulitos. Y pasamos a la siguiente página, que hago prácticamente lo mismo. Pero bueno, aquí se ve mejor cómo hago el banner paso por paso. Utilizando azul, por supuesto. O sea, va a ser prácticamente lo mismo. Lo que pasa que voy a añadirle más cajitas porque la semana tiene siete días. Bueno, vuelvo a utilizar el rotulador blanco, pero esta vez lo hago más finito porque queda más bonito. Y hago los cuadraditos mucho más pequeños porque si no, no me entran. Porque quiero que la tercera semana tenga las dos páginas juntas. Sigo escribiendo los días de la semana, poniendo los puntitos. Y ahora con el subrayador rosa clarito, pues le remarco los bordes a los cuadraditos. Que así lo resalta más. Añado un par de pegatinas y se acabó. Así ha quedado el bullet journal el mes de julio. Espero que os haya gustado, que os hayáis quedado con alguna idea. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!